¡Felicidades! 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 Un mensaje, una felicitación para Adi, que se la pase súper bien y estamos aquí con ella, los Renovados. Gracias. Una felicitación para Adi, de parte de los Renovados, que aquí estamos apoyándola. ¡Felicidades! 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 Bueno, y empezamos con el 10 de esta noche. Esta noche es más linda para todos ustedes, en el 3º disco. Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No ngaleasing lo que Alicia Was on so easy to say Should we, should we need to see you Not to notice Should we, should we really need So long, long, long Should we, should we really know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Adi Gigi Caremelo y bueno pues esto está de lujo, está bien padre todo el ambiente vamos a seguirle con el fiestón loco este que preparó Adriana ¡Saludos Adri! ¡Pásatela súper chingón! ¡Un abrazo fuerte! Hola buenas noches yo soy Cone Yo soy Frank Mejías mi querida Adi esperemos que la pases súper bien aquí la estamos pasando increíble en tu cumpleaños y esperemos que esto también te la pases de lo mejor un fuerte abrazo, los mejores deseos, abrazos y muchas bendiciones te queremos mucho ¡Gracias Adi por invitarnos a tu fiesta! está muy padre, estamos conviviendo con muchos amigos que cumplas muchos más y un abrazo, gracias! regalito de cumpleaños para Angie Caramelo ¡Felicidades Angie! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sweeple! ¡Suscríbete al canal! ¡Sube, sube! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ok, bueno, pues, un saludo para Ande, a Adri, Gigi Caramelo, mi super amiga, la quiero un montón, que padre que festeje su cumpleaños de esta manera les deseo muchos años mucha felicidad y aquí está su amigo tony 20 que hacer pilar a sus órdenes adri mis más sinceros deseos de felicidad y de muchos años más que cumplan muchos años más gracias ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!